Sí, ya estamos en nuestra semana número 7, es increíble. Efectivamente, el día de hoy vamos a hacer como un cierre entre las seis semanas que han transcurrido, donde vimos pues todo lo que es la etapa inicial de la materia, correcto, entender un poco las 3 P's o las 4 C's, así mismo identificamos lo importante de la calidad, si lo vemos en esta fórmula, aquí está, y hoy vamos a adentrarnos en lo que nos faltaría para complementar la fórmula que llamamos fórmula de servicio, calidad más valor es igual a servicio, y una vez que detectemos el valor vamos a profundizar en las 3 P's de Mercado Técnico para luego pasar a lo que es la medición de la satisfacción y los programas de lealtad, ¿ok? recuérdense que en esta semana vamos a hacer la evaluación, lo cual implica que vamos a hacer un corte, esta cápsula no va a ser tan larga, va a ser continua, tienen una lectura y esa lectura, una vez que la culminen, les va a servir para poder responder preguntas que van a estar en su evaluación, entonces háganlo pasito por pasito, está diseñado para que la disfruten, no creo que les cause ningún conflicto, efectivamente si van a haber partes conceptuales, más que todo en selección simple, y una vez que otras preguntas semi abiertas, y preguntas abiertas, ¿ok? donde van a tener que ubicar un caso, discúlpenme que me han perdido un poquito, estoy innovando mis temas de graduación, ubicarnos, ¿qué va a ir para el examen? ¿en qué nos tenemos que enfocar? ¿o dónde vamos? vamos a darle palomita, que ya estamos listos con todo lo que son las características del servicio, es importante que hayan terminado de actualizar y tener este ejercicio, lo vimos en sus presentaciones, allí recibieron su retroalimentación correspondiente, por equipos, y en general, recuérdese que cuando vemos las características del fin, básico es ver cómo, si yo tengo un servicio, que es 100% intangible, como puede ser lo que es la educación, tanto a distancia, como la educación en la universidad, en la cual se encuentran, cómo la universidad, implementamos estrategias, para tangibilizar un poco, nuestro servicio, tiene que ver con la forma como comunicamos, tiene que ver con, todos los puntos que hemos visto, a lo largo de la semana, que no me voy a detener en ello, porque si no, queda muy largo, una vez que tenemos, las características, vimos el modelo molecular, vamos a revisar, ser bucción, eso ya es para la semana 8, efectivamente, no va para este examen, palomita con comportamiento del cliente, obviamente, vimos hasta la brecha 1, pero a nivel práctico, a nivel teórico, tenemos que tener consciente, cuáles son esas cuatro brechas, que permiten reducir, el nivel de percepción, de nuestros clientes, con la experiencia, que está viviendo, y el tipo de calidad, que percibe, si seguimos avanzando, le podríamos dar una palomita, a las 7 P's, del marketing mix, o a nuestras 3 P, o 4 C, correcto, tenemos que conocerlas, y estamos trabajando, en las estrategias, la semana siguiente, vamos a enfocarnos, en la P de persona, pero ya, incluso con el ejercicio, de la tabla de las 3 P, se puede decir, que tenemos una idea, lo vimos a través de Southwest, en un caso aplicativo, sé que tienen las herramientas, para seguir avanzando, el proceso de decisión, de compra, va alineado, con esto, comportamiento del consumidor, y lo que vamos a ver, las siguientes semanas, efectivamente, servucción, todo lo que tiene que ver, con la administración, de la demanda, vamos a ver un poco, el tema de la distribución, y este hoy, lo que nos compete, es cerrar, cómo entregamos el valor, para, como les dije, pasar a este último punto, de nuestro programa, y materia cumplida. No me quiero detener mucho más, el tema valor, por eso lo dejo, como de cierre, y previo al examen, es un tema, que, sin darnos cuenta, lo vemos de manera consecutiva, yo lo que les voy a recordar, es solamente, aterrizar, que no se queden, en lo que es el valor, del tema intangible, sino como el valor, también está compuesto, por, costos monetarios, y costos no monetarios, y por otros elementos, vamos a pasar, a ver cuáles son esos elementos, ok, entonces, si, el valor, es algo que complementa, nuestro servicio, pues efectivamente, no solamente, lo tenemos que, identificar, sino, en qué, tipo de brecha, si nos vamos a apoyar, en las brechas, en las cuatro brechas, y ya vimos la de comunicación, que nos queda, diseño y estándares, desempeño del servicio, efectivamente, el valor, va a parte del proceso, si tenemos bien definidos, los procesos, estaremos conscientes, de cómo tenemos que hacer, esa entrega del valor, nuestra agenda para hoy, es, entender la importancia, del valor, efectivamente, a través de, una lectura, voy a tratar de avanzar, de una manera más rápida, ya que siento, que no es un tema, tan teórico, con, los foros, que hemos estado, viendo, yo he visto, sus participaciones, siento que tienen, cada día, han ido fortaleciéndose más, si tienen alguna duda, porque paso algunos slides, muy rápido, en los que nos estamos apoyando, solamente contactar, y profundizamos, ok, yo voy a tratar, valga la, la repetición, en avanzar, para que podamos irnos, hacer nuestro examen, ok, como si estuviéramos, literal, en clase presencial, nos vamos a apoyar, en esta lectura, es una lectura, cabeza, porque, adicionalmente, a las marcas, que estamos viendo, de manera consecutiva, como un Starbucks, hablar de Netflix, hablar de Uber, estas marcas tradicionales, las podemos seguir, investigando, a lo largo, del trayecto, y estamos apoyados, con elementos teóricos, que los podemos visualizar, con ejemplos, entonces, por eso, uso esta lectura, de Home Depot, Dell, y Avis, a ver, que hicieron ellos, y que nosotros queremos hacer, en nuestro proyecto, así la tienen que pensar, y luego, por último, quiero, que visualicemos, cuál va a ser el comportamiento, del consumidor, en los servicios, revisando, efectivamente, nuestra brecha de calidad, cuando hablo, de nuestra brecha de calidad, la número dos, es porque vamos a ver, toda la parte de servicio, vamos a hacer una introducción, al proceso de solución, que ya les quedará, su lectura, para que profundicemos, en el tema, y cómo lo vamos a ver, apoyándonos, en, la lectura, independiente, de cada uno de ustedes, vamos a dar paso, al caso, y, previo a este caso, vamos a detonar, para poder trabajar, el valor, en estos elementos, cuando piensen, en cómo entregar, una propuesta de valor, la vimos muy levemente, antes de hacer, su primera entrega, tienen que considerar, todos estos puntos, piensen, que están haciendo ustedes, diferente cada día, para que el cliente, los elija a ustedes, piensen, que está haciendo diferente, las marcas, que ustedes están tratando, para que los elijan, ambas, tanto Ikea, como Kitsanya, todo el tiempo, están actualizándose, incluso, ahora está pasando, un fenómeno interesante, con Kitsanya, digo interesante, porque en el 2013, cuando yo trabajé esa marca, tanto como para mi, tesis de maestría, como para unas asesorías, que les di a el equipo, de Kitsanya, hacíamos gran énfasis, en que fuese, visualizada, como un centro, de deudo, de entretenimiento, hoy día, se empiezan a buscar, ya se están yendo, a enfatizar, incluso en diversión, y esto, es por la tendencia, del mercado, y eso es lo que yo quiero, ustedes, que identifiquen, ok, básico, para arrancar, el valor, que incluye, el concepto de calidad, pero con un alcance, más amplio, porque la calidad, recuerden que tratábamos, de medirla, y para eso, se apoya uno, bien sea en el modelo, ser virtual, o en el número de indicadores, que cada compañía, organización, haya determinado, es por eso, que el concepto, más amplio, va enfocado, a efectivamente, esos servicios, complementarios, esos servicios, adicionales, que les podemos dar, a nuestro cliente, para que sienta, que le agregamos valor, me apoyo, con esta imagen, de marketing 2.0, y marketing 3.0, por, esto, que hablábamos, cuando vimos, en la semana, número 2 y 3, de la historia, como, la evolución, del consumidor, nos ha ido llevando, a identificar, más elementos, psicológicos, y todo este conjunto, de variables, que hacen que, nuestro cliente, busque, el elemento, de personalización, y para ello, cada segmento, del mercado, tiene diferentes percepciones, de los valores, y por eso, es que el agregar valor, es algo que tenemos, que identificar, obviamente, buscando siempre, el elemento, del ROI, el elemento, del VOY, que nos pueden permitir, apoyarnos, en, ese beneficio, que queremos, cada uno, lograr, en nuestros, en nuestros servicios, algo que es importante, que, identifiquemos, es cuando hablamos, como dice aquí, el valor, de nuestra inversión, por eso, va alineado, con el tema, del valor, y como vemos, este valor, de la inversión, es una fórmula, que la pueden ver, como fórmula, matemática, y, eso lo pueden llevar, a la forma práctica, cuando hablamos, de valor, tenemos, la calidad, del producto central, más como les dije, más, la calidad, de nuestros productos, complementarios, y la calidad, de la experiencia, esto se puede convertir, como intangible, pero, que tenemos, los indicadores, que nos pueden ayudar, como estamos entregando, esa experiencia, hay recomendaciones, de boca en boca, hemos sido mencionados, en distintas redes sociales, que está pasando, con nuestro servicio, o nuestro producto, que estamos ofreciendo, dividido entre, costos monetarios, y no monetarios, vamos a pasar, a ver, que son esos costos monetarios, voy a hacer una pausa, que va pasando un carrito, como verán, este de aquí, en nuestra universidad, en Leibero, lo básico, es que descifremos, el código del alma, si quieren seguir, siendo relevantes, esa frase, de Stephen Covey, me pareció, que es básico, para cuando hablamos, de valor, y efectivamente, lo podemos ver, a través de estas dos imágenes, agregamos algo, que puede ser intangible, pero, a su vez, lo tenemos que tangibilizar, viendo el valor, de esa inversión, y buscando una rentabilidad, de nuestro negocio, vamos a aplicarlo, vamos a, integrando, lo que vimos, la semana pasada, pueden ver, cómo Southwest, entrega de una manera valor, cómo Uber, a sus inicios, con el tema, de decirte, buenas tardes, buenos días, y que los choferes, estuviesen, identificados, con un uniforme, y que te entregaran agua, porque si entregaba valor, vamos a pasar, a la lectura, aparte que se me va a cortar el video, y la pila, entonces, puntos, que vamos a ver es, qué estrategias hizo Home Depot, qué estrategias hizo Southwest, para identificar, solamente basándose en costo, o había que darse cuenta, que a pesar de que era un tema subjetivo, había que enfocarse, en la satisfacción del cliente, vamos a avanzar, en nuestra lectura, entonces, si con esta lectura, determinar, y detectar, elementos, no solamente, de la calidad, sino ahora, que estamos adentrándonos, en el tema del valor, que pasó con estas empresas, que nos demostró, cada una de ellas, cada una, demostró distintas estrategias, pero si se ponían a ver, el problema principal, o el punto, a destacar, en cada una de ellas, es efectivamente, esto está trasladado, a la época, de la debacle, de los Estados Unidos, o la época de crisis, por decirlo, de una mejor forma, económica, que fue el año 2007, 2008, épocas, en que se usa mucho, en mercadeo, a pesar de que, ya han pasado, increíblemente, 10 años, y van a ver, como los ciclos, se repiten, porque vamos a, identificar, como, ahorita, después de 10 años, vuelven a ocurrir, elementos similares, en algunas, marcas, tenemos el caso de Uber, que no tiene 10 años, en el mercado, pero, le está ocurriendo algo, van a ver, una marca, que usamos aquí, que es Lowes, competidor principal, de Home Depot, que está ocurriendo, ahorita, ahorita, en el 2019, entonces, el punto principal es, y que me gusta, compararla, Southwest, vemos, como es una marca, que se ha logrado, mantener, donde, si le ha dado, importancia, al cliente, a pesar de ser, una aerolínea, de bajos costos, pero ha tenido, las reglas, claras, si se recuerdan, cuando hablábamos, tanto de la brecha 1, como incluso, de la brecha 4, vamos a ir viendo, cuando hablamos, de todo lo que es, la parte de comunicación, pero vieron que si, no cumplimos, lo prometido, o exageramos, lo que estamos comunicando, el cliente, se decepciona, y ahí es cuando, nos alejamos, de reducir, esa brecha, bueno, lo mismo, es lo que pasó, con estas marcas, y lo que no, ha ocurrido, con Southwest, Southwest, constantemente, maneja el mismo, lenguaje, sus promesas, son claras, sus 3 P, logra, buscar siempre, una armonía, entonces, yo quiero, que tengan, claro, como fue crucial, y como es crucial, entender las expectativas, del cliente, y como dice, incluso el inicio, el artículo, el como vamos a manejar, ese 24 7, el ofrecer servicio, como dice aquí, en este párrafo, incluso el inicial, 24 horas al día, los 7 días, de la semana, todo eso, es lo que en realidad, el cliente tiene, pero, porque seguimos sufriendo, un mal servicio, que es lo que está ocurriendo, y son, estas 3 estrategias, que pudimos ver, representadas, de manera diferente, como, Harrison Avis, creyendo, que efectivamente, reducir 4 mil empleos, y bajar la jornada laboral, como lo hicieron en Home Depot, que era lo que estaba ocurriendo, pues efectivamente, en el caso, de Harrison Avis, pues producía mayores filas, no sentían, que les estaban ofreciendo, un servicio de calidad, no, porque redujeron, los elementos, tanto de empatía, como disposición, incluso confianza, no, si nos vamos a las variables, a los indicadores, como los queramos llamar, y, si nos vamos a valor, que valor, le estás agregando, a esa marca, le están agregando, un valor como marca, y le estás agregando, un valor a tu cliente, eso es lo que yo quiero, que ustedes, asocien, cuando vemos, la parte teórica, y la alineamos, con estas lecturas prácticas, y asimismo, cuando piensan, en, Kitsanya, e Ikea, si es las marcas, que están usando, o cualquier otra marca, que podamos, estar investigando, o trabajando, en Home Depot, les voy a poner, un video, para que comparemos, la estrategia, que en ese momento, estaba haciendo, Home Depot, y como estaba marcando, incluso aquí en México, una diferencia, en su estrategia de mercado, y de él, es un caso curioso, porque, si lo, si se recuerdan, por la lectura que hicieron, este, ellos, su patrón, de, 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 de cómo manejar, esa atención, al cliente, ¿no? y cómo, se fueron, identificando, la estrategia, de precio, qué pasó, con los programas, de capacitación, aquí, vemos, la importancia, de cómo, si tú tomas, unas acciones, inmediatas, tú puedes, revertir la situación, y poder ofrecerle, una mejor, eh, servicio, de calidad, un elemento, de valor, que fue cuando, ellos, frenan, esa tendencia, como decía el artículo, de la capacitación, de la capacitación, en diferentes especialidades, para poder así, manejar, esas llamadas, con asesoría, que era lo que el cliente, estaba buscando, no que, le dijeran, que le iban a comunicar, con otro departamento, y con otro departamento, sin ofrecer una solución, es ahí, donde, está, esa diferencia, que se está buscando, entonces, un poquito, la idea de nuestro foro, va a hacer, que, completemos mejor, de una manera, muy corta, muy dinámica, que me digan, más o menos, que sienten ustedes, que hicieron, en Harrison Avis, y que le propondrían hacer, más que todo, es la propuesta, que aparte, de lo que está allí, ustedes, le hubieran propuesto, hacer otra cosa, como la ven hoy día, estas marcas, en Home Depot, lo mismo, y, cuando yo les digo, listar las estrategias, que identificas, y propones, en cada caso, es que vayan, pensando, en cómo, ustedes piensan, que estas marcas, podrían agregar valor, les pongo aquí, la imagen, va perfecta, con la lectura, como lo decía, al inicio, porque estuvieron, estoy tratando, de hacerle zoom, siempre me pasa, lo mismo, cuando estoy, en ambas actividades, pues sencillamente, lo que estamos buscando, es eficiencia operativa, cómo haces, para no perder, y no caer, y no estar, en una cuerda floja, efectivamente, si hablamos, de expectativas, y evitar, que la calidad, sufra, debemos, determinar, una vez más, cómo nos están, percibiendo, y cómo el valor, puede, mejorar, nuestro proceso, de servicio, por eso, es que más adelante, ya para la semana, que viene, ocho, y la semana nueve, vamos a cerrar, el proceso, de servucción, que va a ser, un elemento, clave, para el diseño, de nuestras estrategias, entonces, piensen, en su proyecto, cómo pueden ir, aterrizando, todas estas variables, obviamente, cuando estemos, ya al final, van a ver, cómo pueden ir, aterrizando, de una mejor manera, todas, y cada una, de estas estrategias, que han sido mencionadas, por estas marcas, y por las marcas, que ustedes, están desarrollando, solamente, este slide, se los dejo aquí, un poquito, como para que vayan, reflexionando, de qué tomaría, de estos casos, y cómo lo aplicaría, en su proyecto, yo les digo, por ejemplo, las situaciones, de económicas, políticas, todo lo que ocurre, en una marca, influye, por ejemplo, en KPMG, ustedes dirían, bueno, y cómo están haciendo, ahora, o qué estrategias, pueden aplicar, en momentos de crisis, como podría ser, KPMG, en Venezuela, recuerden, que esta marca, una marca multinacional, y que está, en muchísimas partes, del mundo, específicamente, en Venezuela, pues sí, han hecho unos ajustes, de personal, pero fíjense, ellos no han, limitado, la capacitación, ellos más bien, están usando, mejorar, las condiciones, de cada uno, de sus empleados, si han tratado, de ofrecerles, muchas condiciones, de trabajar, en casa, home office, pero la capacitación, es algo, prioritario, en KPMG, de hecho, es una de las firmas, con mayor reconocimiento, por cómo, son tratados, y manejados, el personal, entonces, cuando ustedes, piensen, en el conjunto, de estrategias, que están llevando, a cabo, siempre van a ver, cómo se relacionan, esas tres, después, pensando en valor, yo quiero compartirles, que vean, vamos a cerrar aquí, qué pasó, con Lowe's, qué están haciendo, o qué hicieron, porque ya van a ver, qué está ocurriendo, ahora. Siempre vamos a estar, buscando, el tener productos, adecuados, productos de buen diseño, productos que el cliente busca, que el cliente quiere, y tener productos, de precio especial, que el cliente, que el cliente está buscando. Esta área, acá, de este lado, que vamos a ver ahorita, es nuestra área de pisos, es un área, en donde también, se nota mucho, la diferencia, que hicimos, para adaptarnos, al mercado nacional. Aquí está. Si vuelvo con ustedes, y ya una vez, que revisamos este video, efectivamente, en ese momento, en ese momento, me refiero a un año, cuando fue publicado, este video, la diferencia principal, que manejaba, esta marca, era reforzar, una estrategia distinta, a lo que estaba ofreciendo, la competencia, que era Home Depot, al inicio, tenían una primera tienda, que nada más, estaba en Monterrey, y hasta la fecha, en el 2018 de noviembre, llegaron a 13 tiendas, y una de las cosas, que buscaban, era adaptarse al mercado nacional, y usaron, reforzar, las marcas nacionales, no solamente, las marcas, que como empresa, estadounidense, ofrecían, sino darle crédito, a las marcas nacionales, y ofrecer los productos, de una manera distinta, a la competencia, en ese momento, que yo ofrezco los productos, de una manera diferente, a la competencia, que hago, este, campañas promocionales, donde, eh, busco, eh, enaltecer, las marcas, que ofrezco, es cuando yo empiezo, a conseguir una diferenciación, y es cuando incluso, podríamos hablar, del elemento, de valor, ok, en el caso puntual, como vieron, en el video, este, que pasaba, como estaban ofreciendo, las alfombras, si, buscaban, mostrar el estilo, que vieras la textura, diferencias de colores, y jugar con los precios, no, una estrategia de precios, y en el caso de esta compañía, bueno, porque el competidor, que tenía principal, que era Home Depot, era muy grande, hablo en pasado, eh, porque, efectivamente, para los que no lo saben, lo que ha venido, ocurriendo, con esta marca, es que, para el año, para el cierre, del año pasado, empezó a perder, rentabilidad, tuvo una época, del 2000, del 2010, al 2012, y 13, que le estaba, yendo bastante bien, pero ahora, la firma, pues, estadounidense, no les ha ido nada bien, y han tenido, un, han reducido sus utilidades, en un 27.86%, menos, comparado con, el periodo del 2017, entonces, están planteándose, vender estas 13, tiendas, y, pues, sí, efectivamente, quien va a mantener, el liderazgo Home Depot, ahora, vamos a ver, que pase, con la entrada de Ikea, eso es lo que yo, también espero, que, los equipos, que están manejando, esta marca, nos cuente, qué va a pasar, Lowest, sale, hay otras tres marcas, en el mercado, de las tiendas minoristas, no, que tienen una, una importancia, y, qué va a pasar, con la empresa sueta, vamos a ver, efectivamente, Home Depot, mantiene el liderazgo, y, los invito a ver, en Economist, y, en esta página, del financiero, aquí tienen, está divino, este, 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 este gráfico, estos son unas empresas pequeñitas, y operan de maneras diferentes, de maneras diferentes, que algunas operan, y las han visto, en plazas comerciales, lo cual, cambia, y, es grande, la diferencia, de operar, en, como un IKEA, que tiene almacenes grandes, y, y, tiene todo el inventario, en tienda, como, estas otras marcas, más pequeñas, como pudiese ser, el consorcio de la Comex, o el grupo, eh, Boxito, que son tiendas, que por lo general, operan dentro de plazas comerciales, ok, entonces, lo que les quiero decir, con esto, es que, vemos, como, estas distintas marcas, han venido, a crear, un, cambios, en los hábitos, de compra del consumidor, si, y, lo han llevado, de distintas maneras, a, las presiones, no le diste valor a tus clientes, no evaluaste la satisfacción, y pudiesen, llevar, a que, no cumplieras, con esta cadena de valor, cuando me refiero, a, esta cadena de valor, es una forma, gráfica, que identifiquemos, que para, efectivamente, entregar valor, cuando hablamos, de esos costos, no monetarios, eh, van dirigidos, a que, todo lo que es, el conjunto de promesas, esas opiniones, y experiencias, que viven nuestros clientes, incluso, cuando llegamos, a la reputación, son cosas, que, muchas veces, pudiese pensar la marca, que no las podemos, este, manejar, pero, hemos ido viendo, a lo largo del curso, que efectivamente, hay herramientas, que nos ayudan, a detectar, y a poder manejar, estas variables, no me detuve, en interacciones, porque efectivamente, lo que es interacciones, y opiniones, si podemos ver, y pensamos, en las redes sociales, todo lo que son, los leads, los seguidores, las opiniones, de cada uno de ellos, efectivamente, tenemos, maneras, de manejarlas, quiero volverme, al slide, anterior, porque pasé, muy rápido, y quiero hacer, énfasis en esto, porque va, alineado, a la gráfica, que quiero, recordarles, que tiene que ver, con la segmentación, y detectar, nuestro consumidor, todo lo que son, los cambios políticos, económicos, sociales, afectan, efectivamente, los hábitos, de nuestros consumidores, y estas marcas, que veníamos hablando, de lo que le pasó a Lowe's, se me, se, no quiero, dejar pasar, este letrero rojo, que les puse aquí, otro de los elementos, aparte de esta opinión, que a lo mejor, no fue tomada en cuenta, si le hacemos zoom, fíjense que está diciendo, que no tienen, información, los empleados, y que no prestaban, un buen soporte, o sea, es casi que contrario, a lo que es del video, que habíamos visto anteriormente, es que también el consumidor, debido a la inflación, a lo que está ocurriendo, también en los cambios, de la economía, pues empiezan a reducir, sus compras, de bienes duraderos, entonces ya empiezan, a cambiar, y dan otras prioridades, a la hora de la compra, y dicen, no bueno, yo no voy a hacer remodelación, en el hogar, tengo prioridad, lo que es alimentación, y tal vez cambio, en lo que son, prefiero viajar, y no voy a remodelar, mi departamento, porque han subido mucho, los bienes duraderos, entonces, todo esto, no olviden, una vez más, de que depende, de a estos señores, de ustedes mismos, el cliente, y, me gustó muchísimo, este slide, porque, efectivamente, miren, como nos los describen, un super cliente, es aquel que busca experiencias, y productos, y servicios especializados, aquí están viendo, que, todo lo que estábamos viendo, en la cadena, reputación, interacciones, participan, en las redes sociales, son muy sensibles, al precio, siempre están conectados, entonces, esto, para mí, es el consumidor actual, ok, entonces, me pareció, un slide interesante, y recordando, que ya vamos a venir, al examen, para que tengan en cuenta, qué elementos, debemos considerar, y cómo este consumidor, nos afecta, hasta el elemento, valor en la marca, ok, porque es a ellos, a los que queremos satisfacer, las experiencias, es subjetiva, pero yo la puedo medir, efectivamente, a través de todas, estas variables, debemos cuidar, las interacciones, que efectivamente, sea significativa, para él, ahí viene el juego, el valor, para él, es nuestro cliente, o para cada uno de nosotros, que incluso promueva, el aprendizaje, piensen en Kitsanya, porque es una marca, que ha sido un modelo, de negocio, cuando hablas, con conexión, de tus necesidades básicas, me gusta recordarles, la pirámide de Maslow, hoy día, con este consumidor, que tenemos aquí, y el juego constante, de las experiencias, donde nos hemos dado cuenta, que la calidad, y el valor, son básicos, para ofrecer un servicio, más cuando hablamos, de la industria, del servicio, este, refiriéndonos a, qué sectores, sector de entretenimiento, hospitalidad, ocio, TIC, la industria, de tecnología, información y comunicación, cuando hablamos, de esos otros servicios, como lo podrían ser, los salones de belleza, los clubes, todos, tienen injerencia, en que no solamente, me des lo básico, sino que me ayudes, a manejar el tiempo, y que sea memorable, cuando llegamos, a todo este recorrido, ya pudiésemos decir, que la experiencia, ya no es subjetiva, entonces, para cerrar, que necesito, recordarme, y entender, del valor, que el valor, da la fuerza al cliente, que es clave, para mantener relaciones, a largo plazo, que incluso, este, no nos olvidemos, de, el libro de Kotler, que les mencioné, y, cartallaba, recuérdense, que lo pronuncio horrible, donde hablábamos, recuerden, cuando vimos la historia, que el consumidor, ha ido cambiando, sus hábitos, y que esta, cuando les hablé, de la pirámide de Maslow, efectivamente, lo que quiero decir, es que, ya incluso, cuando piensen, en necesidades, si usamos, y graficamos aquí, vamos a ver, como, como me sale, mi punto láser, yo no quiero el punto láser, quería el, lapicito, pero, lo voy a dejar, a ver, pluma, si dibujamos, la pirámide de Maslow, se recuerda, que en la parte baja, estaban las necesidades, me tardo mucho, bueno, hoy día, esas necesidades, imagínense, que, están siendo, no solo, no sustituidas, pero tienen que agregar, internet, lo que es el internet, es básico, no puedo dibujar, bien, como pensé, en un pizarrón, la parte, no tan, divertida, de cuando hablamos, de, de manejar, la materia en línea, faltaría, que pudiésemos, tener, la plataforma, aquí, de, de un salón, de clases, perfectamente, definido, lo que quiero, es que estén conscientes, retomo, y vuelvo, a no olvidar, que, en esta pirámide, no, la parte, que está pegada, a lo fundamental, va alineado, hoy día, con este consumidor, que nos recuerda, todo el tiempo, que va de la mano, con, ¿dónde está el celular? No lo consigo, estamos ahí, al celular, todo el tiempo, pegados a él, y por eso, es que las necesidades, van, de la mano, a esas interacciones, continuas, en las redes sociales, en las plataformas digitales, en esas conversaciones, que podemos tener, a través de un, un comfort school, o, de la atención al cliente, a través, del sistema, de tecnología, de automatización, entonces, piensen, que, como dice esta frase, al final de cuentas, solo hay una cosa, que realmente importa, en los encuentros de servicio, la forma, en que el cliente, percibe, lo que ocurrió, efectivamente, cuando hablamos, de percepciones, nos referimos, a que, tenemos que tomar en cuenta, a, el cliente, que tenemos que tener, en cuenta, a los empleados, y, como estamos, o no, rediseñando, ese servicio, para, incluso, modificarlo, con, la automatización, y, de esa manera, es que empezamos, a agregar valor, vamos a cerrar, con, dos, ejemplos, uno, es para que vean, como, en Ikea, proyectamos, perfectamente, o proyectan, porque yo no soy dueña de Ikea, en la parte de valor, y, como si ven, este esquema, podemos ubicar, donde nos encontramos, cuando hablamos, de la calidad del servicio, interna, y satisfacer a los empleados, que tenemos que ver, como diseñamos, nuestras actividades, como estamos, describiendo las tareas, si estamos, capacitando, reconociendo, a nuestros empleados, ¿verdad? Eso es todo, lo que tiene que ver, con la parte interna, por eso, es que esta parte, que vemos aquí, de diseño de actividad, y descripción de tareas, es cuando vayamos a ver, los procesos de seducción, van a entender, porque primero vimos, qué pasaba, con las brechas, y como las podemos ir, atacando, a través de todas, las tres P, de nuestros servicios, ¿ok? Esto sería el segundo paso, como lo subrayamos, en rojito, que estamos hablando, efectivamente, cuando identificamos, qué pasa con los empleados, cómo les doy recompensas, lo vamos a ver en la semana 10, y ahora, que estamos ante, el valor del servicio, efectivamente, lo que estamos buscando, es, obviamente, unos buenos resultados, para nuestro cliente, para llegar a la satisfacción, generar lealtad, y eso nos va a permitir, que retengamos a nuestros clientes, que aumentemos nuestras ventas, y que generamos utilidad, y todo esto vuelve al inicio, entonces, el valor, como verán, está en el medio, en el medio, si piensan, es que, no solamente tenemos que tener capacitados, a nuestros empleados, no solamente tenemos que tener claros, cómo entregamos un servicio, qué actividades tenemos definidas, por eso es que les mandé a graficar, el ciclo de servicio, de nuestro, de nuestros, marcas, sino que tenemos que ver, cómo, podemos satisfacer al empleado, para que pueda generar, un buen servicio, y el valor, va de la mano, de que, de varios elementos, que, nosotros como empresa, veremos, de qué manera, o en qué posición, queremos jugar, en qué, en qué lugar, me quiero parar, como marca, para mí, si ya sé, que el valor percibido, es el que me marca, por decir, de una forma, el patrón, de movimiento, para esa entrega, no, no solamente, estamos hablando, de mejorar procesos, y agregar, lo que es el valor, sino que, es el conjunto, el ambiente físico, es el precio, entonces yo puedo decir, bueno mira, yo puedo manejar el valor, para que me perciban, como una marca, de precio bajo, y eso es lo que, le va a dar valor, a mi cliente, o yo puedo pensar, que mi valor percibido, no, es el valor, es todo lo que quiero, en un servicio, y cuando yo quiero, que todo mi servicio, sea, identificado, por esa entrega, de valores, cuando yo le tengo, que dar aquellos elementos, más intangibles, a mi cliente, que son, fundamentados, por la experiencia, o, valor es la calidad, que obtengo, por un precio mayor, podemos hablar, de estas marcas, de lujo, podemos pensar, desde coches, como Mercedes, BMW, o marcas, de lujo, en carteras, como un Luis Vito, un Carolina Herrera, que, más que manejar, la estrategia, de precios bajos, está yendo, por una estrategia, de precios altos, con, una, experiencia, memorable, con una calidad, insuperable, o, todo lo que tengo, por todo lo que, te doy, esta forma, si ustedes, la, la, la comparan, con, una totalidad, en la cual, queremos decir, ok, sigue allá abajo, entonces, tú me estás diciendo, que el valor percibido, viene siendo, compuesto, por estos cuatro elementos, si, tú puedes manejar, dentro de una categoría, de productos, en algunas, vas a manejar, un precio bajo, en otra marca, que, que, que esté dentro, de tu portafolio de servicios, puedes manejar, el precio alto, o, dependiendo, del tipo de marca, que, 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 desarrolles, este, te iría, solamente, a reforzar, una de estas dos variables, si te baja precio, siempre, precio, se tiene que complementar, con, un todo lo que un servicio quiere, o un todo lo que tengo, te lo doy, nunca, las, la, el elemento valor con precio, puede ir solo, sin el manejo, una experiencia memorable, o una optimización de tiempo, ok, por eso, es que, les, les, les desgloso, esta, esta, fórmula, por llamarlo de una forma, eh, donde, efectivamente, el valor del producto, el del servicio, el de la persona, y la imagen, con, el, el, costo que ese cliente, le puede llevar, ayudar a poder tener, el, el, ese valor, reunirán, efectivamente, ese equilibrio, que tú quieras, como cliente, y como, y como dueño de una marca, que tu cliente, identifique, que es verdad, a mí, el costo de tiempo, que me da, por pagar, una marca, un poco más costosa, lo vale, lo amerita, entonces, yo estoy dispuesto, a pagar un poquito más, porque me ayudaste, a optimizar, filas de espera, porque, este, tal vez, pagué, por un producto, más costoso, pero, esta cartera, esta bolsa, me duró, más de 10 años, entonces, eso es, con lo que uno puede jugar, en una marca, aquí lo pueden ver, de una manera, un poco más, ordenada, para las personas, que sean, un poco más, esquematizadas, lo podemos dividir, en dos costos, no, el valor, que tiene para el cliente, en total, de tu costo, de valor del cliente, como, el costo, para el cliente, entonces, lo que tiene que ver, con valor, el valor total, del cliente, tiene que ver, con lo que, le ofrezcas de valor, en tu producto, como tal, en las características, del servicio, si hablamos, ya más de un, aquí lo vemos, como un bien tangible, qué elementos, de servicio, tiene esa marca, qué pasa, con el valor, que tiene el personal, de la empresa, y qué valor, tiene la imagen, de esa marca, ya hablamos de, de todo lo que tiene, que ver, con las credenciales, y garantías, y luego, nos vamos, al costo del tiempo, de la energía, y los costos psicológicos, básicos, desde el punto de vista, como estamos, ahorita, viendo este slide, que tiene que ver, la percepción, del comprador, entonces, nuestros clientes, ese comprador, percibe, este conjunto, de costos, que estamos, identificando, así como, de la forma, como la entrega, valor, entonces, algo que tenemos, que tener, en mente, y, es bueno, considerar, es que hay muchas formas, y que las diferentes marcas, pueden, ofrecer, el elemento, de valor, todo aquello, que te logre diferenciar, todo aquello, que te complemente, como marca, va a ser percibido, por tu comprador, por tu cliente, como algo, que le está agregando, valor a él, me encantó, leí un artículo, este, que hablaba, del tema, de los patrocinios, y la publicidad, y, había uno, que hablaba, pues, de DHL, DHL, pues, sencillamente, ¿qué es? es un proveedor, de soluciones, ¿no? es todo lo que tiene que ver, con la logística, y, si él patrocina un evento, ¿qué creen que está, cuál pudiese ser el fin, o cuál pudiese ser, ese elemento de valor, que está buscando agregar, por ejemplo, DHL, aquí en, en México, patrocina, eventos, como la copa, Libertadores, y está, la, la copa, déjenme que, se me acaba de ir, en este momento, la, Manchester United, es uno, de los fans, que, 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 que siguen, a, al proceso de logística, desde el 2011, pero, sí, efectivamente, la copa de Libertadores, yo no sé por qué dudé, me confundí, con la copa mundial de rugby, que también, DHL, pues, apoya, y para que creen, que ellos apoyan, también, como, como elemento de patrocinador, porque ellos, no solamente, están reforzando la imagen, sino que están, promocionando su expertise, su expertise, como lo diríamos, en inglés, donde confirman, como a través de su logística, ellos pueden lograr, a que el cliente viva una experiencia, y reciba, ese, ese, ese servicio, que, que ofrecen, o sea, es un poco como, si yo te, puedo responder, a cualquiera de tus necesidades, alrededor del mundo, entonces, es una forma, de irte posicionando, y así, con el conjunto, de patrocinadores, que vamos viendo, de la misma forma, incluso, cuando una marca, hace estrategia digital, apoyándote, a través de una app, buscan, empoderar, también, el cliente, de qué forma, hay un caso, y de hecho, creo que, contamos con una alumna, que trabaja en Unilever, ¿no? Hay un caso, muy famoso, que es el de los patrocinios, o más que los patrocinios, es la estrategia, que ellos usaron, para empoderar, a sus clientes, con las recetas, NOR, y, y cómo, iban reconociendo, a los chefs, que hacían esas recetas, entonces, que estás buscando, darle un poco, de credibilidad, no solamente a tu marca, sino que agregues valor, con las recomendaciones, que estos mismos, te puedan hacer, bien, vamos a, para darle amplitud, a todo este tema, del valor, yo, me apoyo un poquito, sí, en este libro, de marketing 3.0, una vez más, porque es el paso, el marketing 3.0, recuérdense, que es el paso, el cambio, del mercadeo, en donde, no solamente, ofrecemos soluciones, de, de satisfacer, una necesidad puntual, sino, buscas agregar, valor, de hecho, en este mismo, libro, y, en lo que hoy día, las empresas, estamos aplicando, es un poco, que, pienses en estos tres elementos, en la co-creación, que, ya no solamente, es casi que el marketing de servicios, hay una colaboración entre empresas y personas, como la comunitarización, donde, hoy día, nos conectamos entre sí, y con las comunidades, entonces, tenemos que ver de qué manera, ¿no?, podemos agregar valor, y, igualmente, el desarrollo de la personalidad, siempre tenemos que estar pendientes, cómo queremos manejar nuestra identidad, la imagen, y la integridad de la empresa, de la marca, para, con ello, agregar ese valor, no me quiero detener más, porque, la verdad, es que uno empieza a hablar de, de, de esto, y es como que tiene muchas, muchas ramas, como dicen, se va extendiendo, y expandiendo, pero, efectivamente, si yo les preguntara, ¿cuáles son los elementos claves, para lograr el éxito, dentro de una, empresa, en todo esto, de marketing, de servicios, es que, lo primero, es, tenemos aquí, sí, el cliente, y a este cliente, queremos satisfacerlo, para poder satisfacerlo, lo que tenemos que hacer, conocerlo, a la vez de, de generar ese conocimiento, debemos crear, un conjunto de relaciones, donde se van alimentando, por supuesto, para eso identificamos, que eran expectativas, y que eran experiencias, ¿no? Y, por último, para cerrar, esta fórmula de servicio, y seguir avanzando, y enseñando, y no solamente enseñándole, sino que ustedes, y yo, compartamos, de cómo vamos a crear, nuestras estrategias, para estas dos marcas, que estamos trabajando, para efectos del semestre, o cualquier otra marca, que ustedes están desarrollando, o para aquellos que están trabajando, bien sea en el sector de hotel, como pueden producir, una mejor experiencia, y un servicio, completamente integral, que lleve a una satisfacción, pues, por último, está el elemento valor, no consigo mi mouse, así que, déjenme regresarme aquí, dentro de esto, tenemos, pues sí, cómo queremos agregar valor, está conformado, por este conjunto, de elementos, que es lo que hemos ido viendo, esos costos, que, por ello, quiero, cerrar, esta parte, digamos, modos, teóricas, para satisfacer, y cumplir, primero, las expectativas, de ese cliente, cómo nos está percibiendo, y cómo le vamos a agregar valor, pues, efectivamente, recuérdense, que, estamos conformados, por un conjunto, de elementos, que van a llevar, a que produzcamos, un valor integral, estos, marcas, que les pongo aquí, lo podemos ver, en un ejemplo perfecto, apartando, de como vimos ahorita, lo de Unilever, y sus recetas, que, les voy a poner, este artículo, de Unilever, son marcas, que empoderan, impulsan, a su consumidor, se los voy a poner, en la red, para que lo lean, está muy interesante, y habla, con mayor detalle, al ejemplo, que les expuse, de como Unilever Food Solution, pues nada, sencillamente, no solamente, brindaba premios, sino, lo que les exponía, empoderaba, a, esos, clientes, e incluso, empleados, con el fin de, que sintieran, que la marca, les agregaba valor, a ellos, ok, entonces, vamos a, regresar, otro ejemplo, como les decía, de Palacio Liverpool, si ustedes se ponen, como creen, que les agrega valor, a alguien, que necesite, comprar, diferentes, productos, y quiera ir, a un solo lugar, para eso, son estas tiendas, departamentales, el fin principal, tener todo, en un mismo lugar, que no gastes, tanto tiempo, y que tengas, la calidad, de todos esos productos, que tú, quieres buscar allí, por supuesto, ya hemos visto, como cada uno, ha sacado, sus marcas propias, pero el objetivo, principal, es, que, ese cliente, consiga todo, en un mismo lugar, y, viva, una experiencia, no solamente, de un producto central, sino, de varios productos, eficientando, estos dos elementos, que nos vayan, a llevar, a que el valor, percibido, por ese comprador, sea, lo que, ese cliente, quiere, entonces, vamos a pasar, a identificar, con, esta lectura, de Ikea, claramente, ubicarnos, que, ya vamos a adentrarnos, puntualmente, a cada una, de estas, estrategias, vamos a, la semana siguiente, a centrarnos, en P de personas, y, P de procesos, ok, siempre, van a estar complementadas, las tres, es la verdad, ok, pero, efectivamente, estamos aquí, en conveniencia, que nos dice Ikea, que nos muestra, en este, en este proceso, y, en esta manera, tan clara, de decirnos, como Ikea, agrega valor, no quiero ponerlo, yo con mis palabras, quiero pasarme Ikea, y luego, si nos da chance, le hago click, al video, que tenemos, ahí, yo, resalté, en este artículo, nos llama, si no eres capaz, de hacer soñar, a tus clientes, a tu marca, le espera un duro despertar, entonces, por eso, antes de hacer soñar, a tus clientes, debes gestionar, lo básico, y crear valor, eso me parece, importantísimo, tener claro, lo que vas a ofrecer, y luego, puedes creer, crear valor, cómo gestionar, lo básico, y cómo ahora, puede crear valor, vamos a darle click, a, el resumen, que yo les tengo, del artículo, de verdad, les invito, a que, lo lean completo, si ustedes ven aquí, Ikea, Temporary, gestión, de lo básico, creación de valor, y por último, seguir sorprendiendo, esto es del año, de abril, un artículo estupendo, donde, nos explica, qué entiendes, por gestionar, lo básico, cómo fue atacando, el querer, que no solamente, lo básico, pues bueno, era que, atender a tu cliente, en la tienda, o a través del call center, es la adecuada, a las expectativas, de compra, de tu cliente, para que su experiencia, de compra y producto, supere las expectativas, cómo gestionas, lo básico, cómo manejan, la parte, de los millones, de clientes, vayan validando, tu éxito, y luego, así sucesivamente, te cuenta, cómo hizo con el ambiente, hasta llegar, a decirnos, ok, y entonces ahora, cómo nosotros, estamos generando, valor, de esta manera, la propuesta de valor, la podemos traducir, en qué, generar lo básico, es que ha conseguido, que millones de clientes, validen, con gran éxito, su propuesta de valor, cuál era la propuesta de valor, lo que la está diferenciando, elige, recoge, paga, transporta, y monta tú, el producto, cómo lo fue gestionando, es la parte del ambiente, que fuimos viendo, de cómo podían pasearse, por cada uno, de los, de los, pasillos, de la tienda, y que te fuera llevando, a la exhibición, de esos productos, que queríamos vender, cómo el precio, la calidad, y cómo la parte, de los diseños, podían cumplir, las expectativas del cliente, cómo apostar, por la innovación, que el 80% de los españoles, cuenten con una de sus tiendas, a menos de una hora de distancia, de su domicilio, para él, en ese momento, será la forma, de que poquito a poco, fueran gestionando, los elementos, de valor, cerrando, con, que el valor, si queremos verlo, como un sistema, es, cadena de valor, tanto para los proveedores, a la empresa, el valor que tiene el canal, cuando hablamos, de productos tangibles, en la parte de distribución, y el valor de compra, entonces yo creo, que con estos elementos, que vimos aquí, y, les voy a poner, este video, que tenemos, aquí de Coca-Cola, para que ya les queden anexos, y vean claramente, cómo, fue agregando, valor, y cuál es la opinión, este, de qué manera, podemos, garantizar esta respuesta, no solamente fácil, sino cómo, cómo esta marca, considera que ellos, agregan valor, tenemos ejemplos, de Airbnb, también, piensen en que, las diferencias, de otra marca, porque se están agregando valor, entonces, creo que con esto, podemos hacer, perfectamente el cierre, de, la importancia, que tiene el valor, no, quiero ver, que no se me escape nada, para yo decírselos, hacer soñar a sus clientes, para que tengan un feliz despertar, con esta nueva apuesta, aquí están hablando, de las tiendas, de exhibición, donde pueda el cliente, no tener que viajar, tanto, tantos, también, kilómetros, de distancia, sino que ya tengan exhibido, el producto, y ya luego, pueda solicitar, otro nuevo servicio, que se está ofreciendo, en Ikea, ya desde el año 2018, así que, rápidamente, me paso, a, no podemos olvidarnos, la integración de las unidades, toda esa integración, nos permitirá, seguir agregando valor, cuando hablaba aquí atrás, de los tres pilares, que soportan la confianza, recuérdense, que el núcleo del servicio, es la confianza, y que la confianza, bueno, ya después podías dar, una calidad suprema, pero todo eso, dependerá, de, los elementos, que puedan complementar, a todo tu servicio, y, alineado a eso, y, entonces, concluimos, de qué forma, que ya para esta fecha, en esta semana, y en las transcurridas, sabemos, por qué es tan importante, el valor, no es algo que acabamos, de descubrir, correcto, ya lo sabíamos, lo sabían, es cuestión, de darle un poco, de forma, y que vieran, a través de los distintos, ejemplos, cómo está, efectivamente, representado el valor, en cada una de las marcas, que ya conocían, y que están conociendo, correcto, no solamente, es importante el valor, sino que, en el consumidor, o nuestros clientes, y, esa entrega, de esos servicios adicionales, que van ligados, con el valor, el identificar, esa eficiencia, las estrategias, que pasa con el posicionamiento, el valor monetario, no monetario, no, fueron los puntos, que podemos decir, que tenemos palomita, que han sido reforzados, el día de hoy, correcto, y, cerramos con conceptos, básicos, de, la calidad, y el servicio, en general, para poder lograr, la satisfacción, efectivamente, hacemos ese cierre, de, cuando, se recuerdan, que yo les decía, al inicio, de, esta materia, que, y vamos a ver, que calidad, más valor, se desprendían, de, esas dos variables, por usar un nombre, ¿no?, distintos, procesos, y puntos, que teníamos que conocer, y eso es lo que hemos ido, viendo, tanto en la semana, 4 y 5, como en esta última, semana 7, de, cómo se descompone la calidad, cómo tenemos indicadores, y puntos para medirla, la calidad, de hecho, la vamos a reforzar, como siempre les digo, más adelante, y el valor, van a ver que está constantemente integrado, por ello, hicimos, este, y usamos esta lectura, de Home Depot, la cual puede sacársele, muchísimas cosas, para, trabajarla, y, pudiésemos decir, que estamos dándole, un inicio, a la introducción, de la brecha 2, porque como les dije, en los slides anteriores, vamos a adentrarnos, en qué pasa con los procesos, que son parte, de, los puntos, focales, tanto, no solamente, para detectar, qué pasa con el ciclo de servicio, y que siente nuestro cliente, sino internamente, en la empresa, que tenemos que trabajar, ¿no? Por eso, es, en los anexos, les voy a poner, tres o cuatro slides, que quisiera que se anticiparan, en revisarlas, porque es parte, de lo que veremos, para la semana 8, entonces, no me detengo más, esta imagen, cierro, siento que cierra, cómo podemos hacer propuestas, con valor, de hecho, cuando, aquellos que hayan visto, construcción de marcas, y si no, en séptimo y octavo semestre, la verán, van a ver que, para entregar una balanza, una propuesta de valor, van a tener que identificar, lo que tiene que ver, con la identidad y la imagen, imagen, y esto implica, que para yo poder entregar, una propuesta de valor, esa propuesta, tiene que ser relevante, yo tengo que señalar, que soy diferente, y tengo que ser creíble, para mí, esos tres puntos, para mí, y para los estudiosos, del marketing, son los pilares, no, fíjense, que casi siempre, que hablamos de pilares, representamos en un triangulito, del valor, vale, no me detengo más, y, me voy con este video, de Coca-Cola, que siento que, el que tenga tiempo, puede, verlo, y si no, la cortan aquí, y se van a su examen, no olviden, revisar los anexos, vámonos, con el video, de, el caso de Coca-Cola, y los micromomentos. Mobile is at the core, of everything we're doing, if we can't make, a story work, on a four inch, by two inch screen, then it doesn't work, and it doesn't go further, we are focused, on engaging teens, and young adults, teens have, two states of being, they're either asleep, or connected, they're always searching, they're always looking, for interesting content, one of the things, about these millennials, and these teens, is, right or wrong, they're very, sort of self-obsessed, if you like your image, the most, you like your name, the second most, tapping into that, was the root insight, of Share a Coke, provoking passion, provoking reaction, provoking happiness, are all the things, that we want to do, what we've done, with Share a Coke, is taken our name, and our brand, off our labels, of many of our, most popular packages, and put, consumers names on, we've seen, such great engagement, consumer's habits now, center around search, and that creates, the opportunity, for a brand to engage, what consumers, want to do in the moment, with Share a Coke, is find their name, if they're at a shelf, or they're, seeing some of our content, the natural question is, well, what about me, and is my name, on a Coke, when they're, in that moment looking, we want to be able, to receive them, and answer that question, as easily, and quickly as possible, we get them, through search, over to shareacoke.com, they can check, if their name is available, on a package, if they want to go further, they can order, their own bottle, so the online component, was really, really important, on the fulfillment aspect, we want to close the loop, always, so that ability, to answer, that consumers need, in that moment, is really critical, we see the huge, business shift for us, in every market, that we've had Share a Coke, in North America, no exception to that, on some of our biggest, and most important packages, we've seen double digit increases, we've had now, over half a million bottles, created online, and fulfilled online, the platforms will change, and the means to communicate, might change, but the fundamentals, will look the same, you too, must meet your consumer, where they are, engage them in a way, that's meaningful for them, it's just that simple, and the means to communicate, that is fabulous, this video, if you look at, it's a mix between, the micro moments, that they are feeling, Coca-Cola, that is the client, refuerza, how we have to be, not only, the platform, in which our consumer, is, it's where I can talk, and, the fact that, having shared this, this trust, with the, with the, with the client, and with the, it was, was, it's a difference, not only economic, as we saw, but of parecania, and of reforzar the image of the brand, who wears it, and remember what type of Coca-Cola, I think that they have lived, no matter, regardless the age of it, that you have had, this, this, it's not a campaign, very vieja, we're talking about, about two years and a half, right? Entonces chicos, cerramos el cierre con esta frase Más que frase es recordarles dentro del artículo que vimos Cómo IKEA no solamente estuvo las novedades Como estamos cerrando valor No solamente se sentó en ese tema de ofrecer un servicio de decoración personalizada Sino esa decoración y esos diseños innovadores Buscó personas que pudiesen asesorar a los clientes en la tienda o en su casa Y diseñó un rincón especial donde podían estar estas personas de interiorismo Que es lo mismo que hablaban algunos de ustedes en el foro De cómo tiene un departamento especializado también para la parte de satisfacción Y como vamos viendo, los que estudiamos esta marca El soporte de verdad durante la venta y postventa es fabuloso Agregando valor, pues vas a superar sus expectativas Y vas a lograr nuevas y diferentes experiencias Definitivamente Ya no me detengo más Aquí tienen la descripción de la actividad que tienen que hacer Piensen en su proyecto y qué aplica aquí Lo que vamos a hacer es ya trabajar sobre la plataforma O sobre el documento de Word Donde lo que van a ir es complementando Van a ver que su experiencia de valor Lo que las diferencia No lo tenían tan claro en cuando hablaban de la descripción de su marca Y lo que quiero es que Sencillamente complementen ahora lo que ya tenían Con lo que acabamos de ver del valor Y con lo que ustedes han ido a través de las diferentes lecturas Identificando ¿Ok? Bueno, ha sido un placer Nos vemos en nuestra semana número 8 Y durante toda la semana ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!